El área de desarrollo local se encuentra enfrascada en estos momentos en la elaboración del Plan Estratégico de Empleo y Desarrollo Local, el documento que deberá orientar los planes y proyectos municipales en este ámbito a medio y largo plazo. El texto fijará los objetivos de desarrollo económico del municipio de Agüime para los próximos años y propondrá diferentes actuaciones para alcanzar esos objetivos. La idea del equipo redactor es realizar el trabajo de forma colaborativa, contando con la opinión y la implicación de la población. Para ello, se ha puesto en marcha un proceso de participación dirigido a recoger las aportaciones de la ciudadanía en general y de los agentes socioeconómicos del municipio en particular, mediante estrategias, sesiones de trabajo y un cuestionario online ya habilitado para que los vecinos de Agüime puedan expresar su opinión. Se trata de reflejar el punto de vista de cada cual respecto a las prioridades en materia de desarrollo económico y empleo. Las respuestas servirán para dirigir el Plan Estratégico de Empleo y Desarrollo Local hacia los intereses y las preocupaciones de la ciudadanía. El cuestionario está disponible en la página web del Ayuntamiento a través del siguiente enlace, aguimes.es, desarrollo local y empleo. Permanecerá abierto hasta el 3 de junio. Es sencillo e intuitivo y cumplimentarlo apenas llevará cinco minutos. Los trabajos para la elaboración del Plan Estratégico de Empleo y Desarrollo Local de Agüime están financiados por la Consejería de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria, dentro del programa de colaboración con los ayuntamientos de Gran Canaria. Gracias. 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 Gracias.